Ahora que veo que la infraestructura del país está cayendo a pedazos, el aeropuerto de San Pedro Sula, que está mejor la central de buses de San Pedro Sula, la carretera occidente, que dicen que está ya de tierra, el proyecto a la carretera Olancho que nunca empezó, Honduras está pagando el precio de no progresar y de dejar su infraestructura deteriorar. Entonces la pregunta aquí es otra vez, ¿dónde está esta señora Gabriela Castellanos, que ya todos sabemos que es retrasada mental? No solo es mensa, es retrasada mental. ¿Por qué no le da la cabeza a ver más allá de lo que sus pretensiones políticas le dictan? ¿Por qué no pega el grito al cielo y dice, ¿dónde está el dinero para mantenimiento de la infraestructura? ¿Dónde está el dinero para empezar la carretera Olancho? Se ponía a cuestionar todos los proyectos de desarrollo de Juan Orlando Hernández, esta señora retrasada mental de Gabriela Castellanos, del CNA, y por los precios inflados, como que si eso cuesta más que no progresar, que no hacer ningún proyecto, que eso es lo que ha pasado en Honduras durante 30 años, la disque democracia que tenemos. Entonces Gabriela Castellanos, señora retrasada mental, ¿por qué no dice y no cuestiona la falta de proyectos y dice, ¿dónde está el dinero para esto?